No es prohibido desiarte en mi cama, sabes que te espero Y yo te beso en la boca y conmigo tú tocas el cielo Y es que me mata tu piel cuando estamos a solas Yo no sé ni qué hacer, tu cuerpo me descontrola Provócame para hacértelo otra vez, como la última vez Caliéntame, sin besarme no dudes, quiero tu desnudez Provócame para hacértelo otra vez, como la última vez Caliéntame sin besarme no dudes, quiero tu desnudez Provócame Cómo tú lo mueves, me gustaría verte bailando el panty de viernes a jueves Pégate poquito a poquito y provócame No tengas miedo, vamos a ver ya que hay como se debe Una baby como tu por y no se ve, en tu rostro se te ve que tú te atreves No te voy a mentir más, seré breve Hoy tú te vas conmigo y tengo un trago por ser Jim Tercero Para hacértelo otra vez, como la última vez Caliéntame, sin besarme no dudes, quiero tu desnudez Provócame para hacértelo otra vez, como la última vez Caliéntame, sin besarme no dudes, quiero tu desnudez Provócame Quisiera besarte despacio y que en mi cama tú acabes Quiero tenerte en mis brazos hasta que este fuego se apague Quisiera besarte despacio y que en mi cama tú acabes Quisiera besarte, quiero tenerte en mis brazos hasta que este fuego se apague Cogeme un pasaje a la Bahama, bailándome en ropa interior y sin pijama Pésame como si no hubiera mañana, dice que no me quiere pero en la cama me ama Y baby a mi me sobra lo que tu ex no tiene, rom que al menos le conviene Es lo que el genera yo lo da todos los weekendes Provócame tú eres mi afrodisiaco, que de solo verte me pongo bellaco Mami tú sabes que es la herencia Besos y caricias de corrido, escuchando tus gemidos Yo me siento bendecido, me siento querido cuando te quitas el vestido Lo que siento contigo jamás lo había sentido Asesina, te has convertido en mi medicina Yo te beso y nos devoramos en la esquina Bailarina latina, tremenda disciplina Llego a la disco, la todita se fulmina Provócame, la última vez que la hicimos Fue genial la conexión que tuvimos Y provócame, no sé si tú crees en el destino Pero en purego chocamos en el camino Y provócame, repetilo otra vez Yo vivo esperándote, yo te quiero comer Provócame, para hacértelo otra vez Como la última vez, caliéntame Comenzarme no dudes, quiero tus desnudes Provócame, para hacértelo otra vez Como la última vez, caliéntame Comenzarme no dudes, quiero tus desnudes Provócame, provócame Bebecita solo sin instrucciones Y yo me encargo del resto W, Mickey Paso haciendo los 90 piquetes mi amor Y a mí nosotros nos inventamos los piquetes Make it what? Con que era indicando a Weezyn Los legendarios Hyatt químicos Dinares Con nombre Cordolatti Music Baby YAY! YAY! YAY!